Bueno amigos que tal, bueno chicos en este video te voy a enseñar como tu puedes descargar lo que son las imágenes completamente PNG sin hacer mucho esfuerzo, lo único que vamos a necesitar es tener conexión obviamente a internet y bueno hacer uso de un navegador, en este caso voy a utilizar lo que es el navegador de Chrome para hacer esta prueba ya que miren, lo que pasa es que hay muchas personas que buscan lo que son las imágenes PNG o sea ponen el nombre de la imagen que quieren buscar y ponen después PNG eso es una opción, pero si le dijera que hay una opción que es mucho más sencilla y mucho más efectiva pues la vamos a ver ahora mismo, miren, básicamente la persona lo que hacen es esto por ejemplo yo quiero buscar palomas, ok, palomas, imágenes de palomas lo que las personas hacen es que hacen esto, ponen palomas PNG y efectivamente si te pueden salir varias imágenes, fíjate, sin fondos de pantalla pero algunas te presentan esto que no tiene fondo y al final cuando tú la abres pues resulta que tiene un fondo entonces ¿cómo vamos a solucionar esto? pues de la sencilla forma borramos el PNG, le damos a buscar nuevamente, ok, a la imagen que vamos a buscar, lo que sea y acá vamos a ubicarnos en esta parte que dice herramienta, le damos un toque ahí y te fijas que en esta parte se despliega lo que es otro menú aquí entramos donde dice color, le damos un toque ahí y si te fijas tenemos tres opciones, cualquier color, blanco y negro y transparente nosotros únicamente vamos a tocar este que dice transparente, le damos un toque y ahora te vas a dar cuenta de algo, pues todas las imágenes que tú vas a ver ya aquí todas te van a salir completamente sin fondo yo por ejemplo voy a cargar esta, fíjate, me dice que tiene fondo pero fíjate cómo se le quita automáticamente básicamente cada imagen que tú abras acá se le va a quitar lo que es el fondo de manera perfecta directamente en Google ya si lo busca con esa opción es activada de herramienta la verdad algo que está muy pero muy bien para aquellas personas que siempre tienen que buscar lo que son imágenes PNG y así bueno no lo estén buscando de manera tan difícil así que bueno, fíjate, esta imagen está ya PNG mira, cuando yo abro la imagen se pone blanca pero luego se le quita lo que es el fondo automáticamente yo voy a descargar lo que es esta imagen para que puedas ver que esto funciona 100% así que la voy a descargar la voy a dejar tal cual con ese nombre, perfecto fíjate que ya la imagen se descargó voy a minimizar esto para que puedas ver aquí tenemos la imagen si te fijas si está .PNG y vamos a abrir la imagen ahora ok, y fíjate que la imagen está 100% PNG y no está sin fondo y lo mejor de todo es que la calidad de cuando se le quita lo que es el fondo pues queda muy perfecto fíjense que no se daña lo que es la imagen se queda muy bien y la verdad conserva toda su resolución vamos a hacer la prueba con otra imagen para que puedan ver que esto funciona perfectamente por ejemplo yo voy a abrir esta cuando le sale lo que es el fondo blanco lo único que ustedes deben de hacer es esperar unos segundos hasta que se le quite lo que es el fondo de la pantalla esto le puede pasar si su internet está un poquito lento y se va a dar cuenta que en esta parte de acá le va a salir lo que es una especie de línea negra cargando y bueno cuando esa línea negra termine de cargar pues ya ahí se le va a quitar lo que es el fondo pero si tú tienes un internet más o menos decente por así decirlo pues al momento de que tú abras la imagen pues te dura un segundo y se te va a quitar automáticamente lo que es el fondo voy a abrir esta también fíjate y es básicamente todas las imágenes que ustedes vayan a abrir pues se cargan sin el fondo por así decirlo cualquier imagen que tú vayas a abrir se descarga sin el fondo miren voy a descargar otra imagen vamos a descargar esta fíjate que ya se le quitó el fondo opciones la voy a descargar para que puedan ver fíjense que se guarda .png como están viendo acá perfecto la voy a guardar y listo me voy a minimizar y fíjense que ya aquí tengo la otra imagen vamos a abrirla perfecto y fíjense que se descarga perfectamente o sea es una opción muy pero muy buena que puedes utilizar en tu día a día si eres diseñador, si haces edición, etc, etc bueno para lo que tú gustes ya lo sabes de esta manera puedes descargar lo que son cualquier tipo de imágenes .png o sin fondo así que chicos si te funcionó este vídeo no olvides suscribirte deja tu like y nos chequeamos en la próxima